Hola Miss Daly. Hola, ¿cómo estás señorita? Estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Miss Daly, tenemos otro día de la cuenta regresiva y vamos a ver cuántos días más tenemos. Y señora Daly, tenemos cinco días más. Claro, cinco. Sí, estoy un poquito triste la verdad, señora Daly. Igualmente. Pero también tenemos que celebrar porque estamos trabajando mucho y vamos a tener un verano excelente. Entonces señora Daly, ¿estás lista para explotar el globo? Sí, estoy lista. Oh, excelente, yo quiero saber cuál canción va a ser. Ok. Tres, dos, uno. Wow, muy grande. Ok. La canción es Bandeera. Es Bandeera. ¡Adiós, niños!